Brian Urban, eres el titular de la Biblioteca Popular Sarmiento. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido a Informadísimas. Te saluda Cecilia y Andrea. Hola Cecilia y Andrea. Un saludo para la gente que está ahí en el piso, los televidentes, la gente que nos escucha y sobre todo, como bien dijiste, voy a comenzar el programa, nuestra querida República de Visitalia. Por supuesto. Se pone de pie. Por supuesto. La verdad que, bueno, Visitalia viene avanzando siempre con muchas cosas y en especial la biblioteca, que se ha sabido adaptar a estos cambios, a esto de que mucha gente ha dejado por ahí de leer el libro, pero ustedes se han ido ayornando. Y ahora, con esta propuesta de un salón de usos múltiples, contanos en qué están trabajando, contanos un poco de eso. Sí, en primer lugar, esto por ahí novedoso, que es la inauguración del salón de usos múltiples, que ya hace un tiempo veníamos trabajando para poder concluirlo, que fue un esfuerzo muy grande, también como experiencia de articulación público-privada y de cooperación internacional, porque la puesta en funcionamiento de esa sala llevó y demandó no solamente dinero, sino también esquemas de funcionamiento y de planificación, lo cual para nosotros fue una experiencia, en primer lugar, para poder agrandar la biblioteca y poder brindar más y mejores servicios. Pero, por otro lado, también significa un aporte para Villa Italia, que tenga una sala para que pueda ser utilizada con diferentes fines. Y, por último, esto que te decía de la articulación público-privada y de cooperación internacional, que hizo que tuviéramos que agudizar mucho, mucho el ingenio y trabajar, viajar, mantener reuniones, para poder obtener los fondos, porque es una obra de casi 100 metros, que, bueno, a los niveles y a los costos que tienen hoy este tipo de obras, es significativo. Y respecto a las actividades de esta sala, ahora por protocolo y después de haber charlado y analizado diferentes formas, va a empezar como una sala de estudio con conexión a Wi-Fi para estudiantes de secundario y de nivel superior de todas las formas, digamos, ya sea para adultos, universitarios, no universitarios, técnicos, porque vimos en este último tiempo, entre la pandemia y la vuelta a clases, o las clases a través de la virtualidad, una muy fuerte demanda en Villa Italia de gente que se está formando, ya sea a través de la educación formal, algunos informal, otros con talleres, pero que no encuentran en su casa un lugar para poder estudiar, que no lo tienen, no lo tienen en internet, o que necesitan estar tranquilos, y esa es la primera respuesta que vamos a dar con el Zoom. Sí, la verdad, uno que pudo ver a través del Facebook de la biblioteca, el video de la sala, es increíble, porque cuando uno por ahí es más chico y tiene la idea de una biblioteca, piensa en un lugar con poca luz, bastante lúgubre, y esto es una sala impresionante, la verdad, a pleno, un poco decías, es de usos múltiples, pero hay distintas actividades que se van a concretar con horarios, con conogramas, ¿cómo van a tener establecido el espacio? Sí, la idea de trabajo fue primero, lógicamente, adaptándola a lo que son los protocolos de la utilización de los espacios, como son las bibliotecas, y después vamos a trabajar con un sistema de turnos de mañana y de tarde, en la cual se pueden comunicar a la biblioteca a través de sus redes sociales, ya sea el Instagram o el Facebook, llamar por teléfono, y solicitan el turno, y nosotros lo que hacemos es anotar ese turno para que haya previsibilidad en el uso, que sea solidario, democrático, pero también para poder ajustarnos a lo que son los requerimientos del protocolo. Esta es como una primera etapa que sintetiza, por un lado, la puesta en funcionamiento de la sala, y por otro, esto que les decía hoy de la demanda, porque estamos, uno trabaja también en función de la demanda y lo que está requiriendo el barrio, la comunidad, nuestros usuarios, y vimos esto, vimos incluso adultos, gente que está estudiando, que por ahí no encuentra un espacio en su casa, no lo tiene, no tiene conexión a internet. Sí, eso te iba a decir, la conectividad también ha sido un impedimento en muchos casos. Sí, para el caso nuestro, lo vimos a través de la educación formal en sus diferentes niveles, que a veces se dan cosas por hecho o se piensa que están en momentos de globalización y de tecnologías, pero vemos casos muchísimos, por eso lanzamos esto, en el cual hay un solo teléfono por hogar o más de uno, pero que no tienen datos, no hay internet, o hay una sola computadora, o directamente no la hay, y por eso nosotros estamos dando respuesta a esto, porque claramente ahí hay una necesidad y que creemos que como biblioteca, en digital y siempre pensando en la comunidad, es el rol que tiene que tener la biblioteca y también relacionándolo con esto que decías al presentar la nota, tratar de adaptarse, no con conceptos y ni ir detrás de los temas, pero sí estar a la altura de las circunstancias para lo que nos demandan nuestros usuarios. Sí, eso es fantástico, ¿no? Saber ir ayornándose a las épocas que uno va viviendo porque hemos visto lamentablemente muchas bibliotecas como que van cayendo y quedan a lo mejor a personas que son muy lectoras, y bueno, esto es una manera de ir integrándolos y hoy la gente se va adaptando a otras modalidades y está bueno acompañar ese cambio. Sí, además nos pasó otro fenómeno que no tiene que ver directamente con la prestación del servicio, pero hemos recibido muchos saludos de parte de la comunidad de Visitalia que la toma como propia porque nosotros la ponemos a disposición de todos, sean o no sean socios, y eso nos llena verdaderamente de orgullo saber que el trabajo, el esfuerzo, por supuesto que siempre con cosas para mejorar y estar escuchando, pero nos llena de orgullo que la gente dé cuenta de esto y que pueda utilizarla y que podamos construir lo que siempre apostamos desde la biblioteca, que es la construcción de la vecindad, del mano a mano, de estar cerca de la gente y poder interactuar y poder brindar el mejor de los servicios. Seguro. Brian, ¿qué otros proyectos están en marcha y en cuáles otros tienen pensado embarcarse? Porque sabemos que son bastante inquietos allí. Sí, te voy a resumir porque son varios y el año pasado, pese a todo lo que tuvo que ver con el COVID, nos permitió planificar algunas cosas y este año va a ser, esperemos, un año intenso. Estamos con un proyecto que tiene que ver con el acceso a la información pública y brindar instancias de asesoramiento. Empezamos con un acuerdo marco de cooperación con la Defensoría del Pueblo que vamos a empezar este año a ejecutarlo y estamos teniendo charlas a través de CONAVIP, que es un acuerdo marco con la Defensa Nacional del Consumidor para poder implementar algunas acciones. Después vamos a trabajar un espacio que habrá que ir adaptándolo en función de cómo avance las restricciones del COVID, pero está pensado también para adultos mayores. Ya veníamos trabajando, pero este año vamos a ampliarlo. Después todos los proyectos de promoción de lectura que ya se venían realizando y este año además la producción de contenidos audiovisuales que además de los videos que se están haciendo en el proyecto Lectuber, creemos que vamos a poder tener alguna prueba piloto de podcast con un ciclo interesante con un adolescente que nos estimula mucho eso. Qué bueno. Después toda la parte internacional, continuar ahora entre esta semana y la otra, vamos a tener un par de conexiones y charlas con una biblioteca de Lituania que tenemos un proyecto hermanamente internacional, que ahí hay tres, cuatro ejes que vamos a desarrollar y que ya les vamos a estar contando. También estamos trabajando en colaboración con algunas bibliotecas de la República de Colombia, que anteriormente me tocó a mí personalmente trabajar sobre eso, pero quedaron lazos para establecer y estrechar vínculos de cooperación. Terminamos ahora con el ciclo virtual de entrevista que nos acompañó ahí de muy buen modo y con mucho entusiasmo Graciela Garciulo a través de viajeros. Y después hay un trabajo que, digamos, tiene que ver con pensar el futuro de la biblioteca, más allá de la nuestra. Estamos trabajando sobre la ley de embargabilidad de los bienes de las bibliotecas, que es una ley que tiene la aprobación en el Senado de la Nación y que tratarla en diputados de la Nación. Estamos viendo con mucha preocupación y, bueno, tratando de presentar algún proyecto, estamos evaluando en qué instancia, que tiene que ver con la creación de un fondo para la compra de libros por, digamos, la situación que atraviesan las bibliotecas, que no es solamente un contexto inflacionario, sino que los libros en particular han aumentado mucho y los recursos de la biblioteca cada vez son más escasos. Sí. Brian, hablando justamente de eso, sabemos lo que cuesta para un edificio, para una biblioteca también mantenerse. No sé cómo están recibiendo las ayudas y también si continúa abierta, bueno, los socios para que vayan colaborando también entre todos. Sí, por ahora tenemos las instancias del Estado que con algún retraso en provincia este último tiempo, pero ahora se puso al día, el municipio es lo mismo y algunos proyectos de Conavip, eso está bien. Lo que sucede es que el contexto inflacionario y los subsidios no han aumentado y no han ido a la par de lo que fue el aumento de los precios generalizados y sobre todo algunos puntuales que son los que tenemos que afrontar en la biblioteca, como son los servicios, como pueden ser los libros, que han tenido un aumento considerable. Después sí, hemos tenido el acompañamiento pleno de nuestros socios que se están acercando continuamente y la verdad que, en general por la ciudad, porque tenemos socios de toda la ciudad, pero en particular visitar en esto es increíble. Cuando adopta una institución o cuando forma parte de las entrañas más profundas del barrio, ahí se ven unas respuestas que son maravillosas, pero sí, siempre tratando de encontrar nuevas instancias para la búsqueda de financiamiento. La biblioteca está abierta con su horario normal de 10 a 13 y de 15 a 20, y cada vez con más tarea, con más trabajo, redoblando el esfuerzo ahora para poder cumplir con todos los protocolos y que la gente se sienta segura y que siga confiando en nuestra institución. Bien. Brian, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes siempre por brindar el apoyo y darnos la oportunidad de contar las actividades y también mandar un saludo que están en este momento trabajando en la biblioteca, muy fuerte, para poder comenzar con los talleres, a Rosario Sansoni y Lucía Roleri, que la verdad que han llevado un trabajo... Qué bueno. Ahí está. Qué bueno. Gracias, Brian. Bueno, en tu nombre a todos los que allí trabajan y colaboran. Brian Uva, de la Biblioteca Popular Sarmiento, como siempre, que no paran, no paran de trabajar. Es un orgullo. Sí, sí, la verdad que el espacio es hermoso. Quedó divino. Bueno, divino, divino. Bien. Bien.